Los querés Nos vivimos en forma tan extraña Que hasta a veces siento miedo de este amor No comprendo si tanto nos amamos Nuestras riñas sin haber razón Tú me quieres como yo te quiero Y te entregas como yo con gran pasión Pero luego me ofendes al decirme Que tú todo me das y que yo nada te doy Este amor extraño me está volviendo loco De este amor extraño no sé en qué pensar Este amor extraño me está volviendo loco Este amor extraño no sé en qué pensar Hay momentos que tú de mí te alejas Aburrida dices que de mí ya estás Pero luego te regresas y me dices Amor mío no puedo vivir sin ti Este amor extraño me está volviendo loco Este amor extraño no sé en qué pensar Este amor extraño me está volviendo loco Este amor extraño me está volviendo loco ¡Gracias! 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 Gracias.